Yo, yo Voy caminando por la calle y un agobio de cojones Llego tarde y parece que al profe solo le arde Me dice, oye Daimer tienes que llegar un poco antes Y le dije, pero profe de verdad me echas de menos en tus clases Por tu falta de respeto vas a hablar con el rector Y entonces le saqué el dedo y me salí del salón Me caga en sus putos muertos y encima se sorprendió y me gritó Que falta de educación, ah Pero recordemos, voy a poner contexto Ese cabrón se ensañó desde que le dije en el recreo Que no creía en Dios y que la nada es lo eterno Y entonces el cabrón en su clase me trató como Lle Se rió de mí, de los ateos Y yo le dije, supongo que te gustan mucho los niños pequeños El resto sorprendido y el profe echando humo Una bomba de reloj en su estado más puro Shut the fuck up, ey Just shut the fuck up, man I don't care, I don't care, let me tell you again Be quiet, I get out of my head Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up Man, I don't care, I don't care, let me tell you again Be quiet, I get out of my head Fui a hablar con el rector Y hombre, como no Con las manos pegaditas en gesto de oración Le pregunté que por qué reza y dijo, por tu salvación Que forma más bonita de llamarte cabrón Ahórrate el cuento que tiene 63 Y te sorprendes porque un niño crea en Papá Noel Pero hijo, Dios está en todos nuestros corazones Pues Dios es humoroso, pero encima de cojones Que me pague lo que debe, que mi espacio no se vende El rector muy cabreado quiso llamar a mis padres Pero uy, no le cogieron, ¿por qué será que no lo hicieron? Igual porque tu Dios deja que trabajen hasta tarde Explotados cual esclavos sin tiempo para placeres Parece que tu Dios tiene otros planes, le dije Esto cabreado comenzó a berrear Es esto lo de borregos y el pastor que ha de guiar Shut the fuck up, eh, just shut the fuck up, man I, I don't care, I don't care, let me tell you again Be quiet, I get out of my head Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up Man, I, I don't care, I don't care, let me tell you again Be quiet, I get out of my head, ah Como veis esta es mi vida, que romance Me recuerda cuando el profe decía peor hacerse pajas que tener cáncer Como veis todo un grande, sus frases filosóficas otorgando sabiduría a toda la clase A veces me pregunto como no tarde la cordura Supongo que solo hay una y si estas loco ya ninguna Por eso no empeoré y sigo igual Y por eso estos dogmas en mi piel solo pueden resbalar Estoy oyendo a muchas hablando de casar Que esperarán hasta ese momento para perder la virginidad Y la verdad no se que me hace mas gracia Que pensarán asi o que yo la perdiera después que ellas En fin, supongo que me ha tocado ser el sincero niño raro Que se le suda el rebaño y ve youtube desde sus 10 años 2012 que buena época A bici en la cresta de la ola Y el internet con humor negro hasta en la sopa Shut the fuck up, ey Just shut the fuck up Man, I I don't care, I don't care, let me tell you I can be quiet, I get out of my head Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up Man, I I don't care, I don't care, let me tell you I can be quiet, I get out of my head